Hace unos días, Shumatsu no Arem terminó de emitir su último capítulo y se convirtió en el anime que pasó de noche y en patines durante la temporada. Si bien si tuvo una audiencia que lo seguía semana a semana porque técnicamente ningún anime pasa completamente desapercibido, el anime terminó por destapar lo que se venía previniendo desde el manga. Es una obra pobre y que poco o mucho tiene que contar más allá del morbo. Empecemos por el principio. Cuando el anime fue anunciado, muchos creadores de contenido e incluso medios se pronunciaron al respecto sobre cómo esta serie terminaría siendo cancelada. No en el sentido real, sino en el valor social que se le da a las redes sociales y en general en internet. Haciendo alusión evidentemente a la trama de la serie, la cual básicamente nos deja ver la vida de un mundo post apocalíptico en donde solo unos pocos hombres han logrado sobrevivir después de ser criogenizados y al despertar terminan convirtiéndose en la única forma en la que muchas mujeres pueden satisfacer sus deseos y otras tramas adicionales que se desarrollan a lo largo de la serie. Pero la verdad es que terminan siendo completamente irrelevantes y más que tramas, parecen un mero pretexto para seguir mostrando más escenas subidas de tono y alargar la historia. Bueno, pues para su mala suerte, la serie se estrenó justo en la temporada en la que la segunda parte de la última temporada de Shingeki no Kyojin vio la luz. Que a ver, poniéndolo en tela de juicio, la serie no así podía destacar si tomamos en cuenta que en más de una ocasión, Attack on Titan fue desplazada por My Dress of Darling, pero Shumatsu no Arem nunca figuró en el top de popularidad de ninguna semana que estuvo en emisión. Aunque a eso llegaremos más adelante. Primero vayamos respondiendo la duda de si no era más fácil hacerlo un hentai. Sí y no, pongámoslo así. Si hubieras hecho el material audiovisual completamente explícito o la animación, pierdes un gran margen de comercialización y por ende de dinero. Ya que si la serie hubiera sido una animación directamente para adultos, Crunchyroll no hubiera comprado la licencia porque pues ellos no distribuyen ese tipo de contenido. Y en general ninguna distribuidora lo hubiese adquirido fuera de Japón, porque no existe una plataforma que distribuya ese tipo de material más allá de sus emisiones originales en Japón. Por lo que hubieras perdido el dinero y o regalías de esa parte. Por otro lado, el hecho de hacer el anime uno para adultos completamente te limita a los patrocinadores dentro de la propia serie. Pero también a las famosas colaboraciones que suelen hacer los animes con marcas dentro de Japón. Me explico, normalmente alguna vez hayas visto imágenes en las que los personajes visten ropas particulares o incluso tienen algún producto en las manos. Bueno, pues esos son patrocinios o colaboraciones que se hacen con marcas de consumo o incluso lugares dentro de Japón. Si hubieras hecho la animación una para adultos, pues te pierdes también esas ganancias. Y es que a pesar de que sea el peor anime del mundo, siempre suele tener mínimo una colaboración con alguna marca de su país de origen. Ya que por ejemplo, hasta Red of Healer tuvo una colaboración con una cafetería. En este caso, Shumatsu Narem tuvo dos colaboraciones, una más subida de tono que la otra. Una fue con una compañía que se encargó de hacer toda la mercancía o memorabilia de la serie. Productos que iban desde calendarios, figuras de acrílico, pósters, entre varias cosas más. Ya que comúnmente se suelen tener ventas de temporada o se inauguran tiendas especiales en donde se vende únicamente la mercancía de las series. Con Shumatsu Narem no hubo una tienda especial, pero sí mercancía o memorabilia de la serie. La otra colaboración que tuvieron fue con la revista Playboy, en donde modelos se caracterizaron como los personajes. Ahora sí vayamos con el tema de la censura. Este punto ya lo había explicado en otro video, pero en resumen, la censura no es culpa de Crunchyroll ni de ninguna plataforma que lo distribuya incluso dentro del mismo Japón. Ya que parece que todas las plataformas que se hicieron con la distribución de la serie, le compraron los derechos de transmisión a la cadena Tokio MX. Para ser más específicos, la versión de Tokio MX-1, canal que en Japón sí se encarga de transmitir anime regularmente, pero nunca ha contenido tan subido de tono, por ejemplo. Ese canal fue el mismo que se encargó de sacar de su programación Ishuku Reviewers, porque puede ser algo bastante fuerte. En defensa de todos los que compraron la licencia, ellos no sabían cómo es que el canal le iba a dar el tratamiento de censura, ya que los archivos se los mandan ellos directamente. Pudieron haber cortado escenas o simplemente utilizar otro truco, pero es que sí, la censura de ese canal resultó ser bastante invasiva. Lo que resultó en que todas las plataformas, incluso algunas dentro de Japón, se vieran con un montón de manchas negras en la pantalla, incluso en escenas que no tenían tanto sentido como la del beso. Los que tenían la versión sin censura de forma exclusiva fueron los del canal ATX, canal conocido mayormente por transmitir contenido sin censura en Japón, y la plataforma de Animestore. Pero parece que nadie compró esa licencia, porque pues es mucho más cara. Y es que incluso aunque lo hubieran hecho así, aún así ese canal emitió una versión con algo de censura en algunos capítulos, haciendo que la única versión enteramente sin censura fuera la de los lanzamientos Blu-ray o DVDs lanzados en Japón. Los cuales al momento de grabar esto creo que ya fueron lanzados todos, y si se preguntan si ahora el contenido ya va a estar disponible sin censura en plataformas, pues no, porque esta versión se compra aparte, y pues dudo que alguien quiera volver a pagar por esa licencia, y además por una todavía más cara. Pero bueno, ¿recuerdan lo de los rankings de popularidad o encuestas que mencionaba antes? Pues bueno, esos rankings de popularidad en realidad son tops de vistas, estos casi siempre son emitidos por la plataforma de Animestore, la cual a pesar de que tenga nombre de tienda en inglés, es una de las plataformas más grandes de Japón si no es que la más grande. Pues bueno, incluso ellos tuvieron que ver la versión del canal Tokio MX-1, y también tienen la versión del canal ATX que también tiene censura en algún punto, para la cual había que hacer un pago extra además de la suscripción habitual a la plataforma, haciendo de ser el principal motivo por el cual la serie nunca figuró en ningún top de popularidad. Bueno, a ver, en realidad Shumatsu no Arem se entró en un top de popularidad de la plataforma The Anime Store, pero se colocó en el número 10 a finales de enero, es decir, después de la emisión de su cuarto capítulo, y posteriormente parece que no volvió a figurar. Para ese punto de emisión, el anime que se encontraba en primer lugar era My Dress of Darling, mientras que Attack on Titan se encontraba en un noveno lugar. Y en otros tops de popularidad como el de Anime Trending, la serie no figuró en ninguna semana de emisión. La única forma de ver la serie sin censura a nivel mundial si no tenías el canal ATX ni la plataforma The Anime Store era a través de la piratería, lo que significa esperar a que alguien grabara del canal la serie y otras personas la subtitularan. Pero siguiendo con eso, lo más polémico de lo que se habló respecto a la serie fue de su misma censura, ni siquiera se hablaba de la trama o de la premisa que tenía. Y es que para ser mediáticamente polémico y cancelado, no basta únicamente con que tu premisa incita al morbo, sino también ser exitoso. Como ejemplo tenemos que la serie más popular de la temporada, es decir My Dress of Darling, estuvo envuelta en polémica en el capítulo en el que nuestra protagonista termina por cambiar su color de piel. A ver, no es tampoco como que la serie ha sido un fracaso rotundo, o bueno, no estoy seguro, ya que gracias a estadísticas de Google que miden las tendencias de búsqueda se pudieron obtener datos en los cuales el nombre de la serie era muy buscado en varios lugares, pero no refleja exactamente el alcance de la misma. En realidad puede que la serie sí tenga otra temporada, porque pues a pesar de que a ojos de varios la serie haya pasado de noche y en patines en más de un lugar, en realidad no existen datos sobre cuánto se vendió de la mercancia de la serie, o siquiera de cuánta audiencia tuvo en el canal ATX, o al menos no hay datos que yo haya podido encontrar. Pero básicamente esta serie le pasó lo peor que le podría pasar a cualquiera, dejando de lado su trama mediocre, no se podía ver de forma correcta en ningún lugar, se estrenó junto a otra serie muy popular en la temporada, es decir, Attack on Titan, y además se tuvo que enfrentar al descubrimiento de la temporada o la serie sorpresa, me refiero a My Dress of Darling. Y eso ha sido todo por el video de hoy, no olvides comentar, darle like, suscribirte y nos vemos en la próxima. Adiós.